Paolo Guerrero, el delantero de la selección nacional, chocó su moderno Audi R8 deportivo contra un taxi en el cruz de las avenidas Aramburucón-Arequipa en San Isidro. El hecho ocurrió a pocas horas de haber llegado a Lima tras el partido que jugó ante Ecuador. Un carro que se... Anterior al taxi que venía delante de Paolo y él ha tratado, bueno, lo posible de evitarlo, ha colisionado con el carro y después Paolo salió de la pista, como debe ser, parqueó acá y como ven el carro tiene un daño. Y después que ya vino la policía y le han tomado declaraciones. La selección arribó al aeropuerto Jorge Chávez a las 10 de la noche, luego de haber disputado el partido correspondiente a la cuarta fecha de las eliminatorias Brasil 2014. A menos de dos horas de haber pisado suelo peruano, el también delantero del Hamburgo llegó hasta la comisaría de San Isidro acompañado de un amigo. ¿Qué pasó, amigo? Él tenía puesta una gorra color negra con blanco con el diseño de una estrella. Con una deferencia especial por parte de la policía, el jugador, que con total tranquilidad mascaba Chicle, abandonó la dependencia policial por la puerta trasera para ser llevado hasta el hospital de la policía, donde se le practicaría la prueba de docaje etílico. El lujoso vehículo, valorizado en 220 mil dólares, mandado a traer exclusivamente desde Europa, resultó con el faro delantero roto. Mientras que el taxi terminó con la dirección posterior destrozada, este vehículo fue remolcado hasta la comisaría de San Isidro. Y qué pena realmente, hace instantes comentaba con Ricardo Montoya a propósito de la bronca que llevaba encima ya de por sí Paolo Guerrero, porque él realmente dejó todo en la cancha ayer como es habitual. Y bueno, llega a Lima y se está yendo del aeropuerto. Seguramente había dejado su carro cuadrado ahí, porque eran apenas un par de días los que iban a estar en Quito. Y al regresar, pues, sacó su vehículo del parqueo y se fue.